Oración poderosa de protección frente a enemigos, personas malvadas y todo mal. Señor Dios eterno todopoderoso, Dios nuestro misericordioso y omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Dios principio y fin de todas las cosas, soberano de los siglos, que sólo tú eres grande, por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, nosotros tus hijos humildemente te rogamos, que nos libres eficazmente de todo mal y adversidad, de todo enemigo y mala persona, revístenos ahora con tu armadura, envíanos tu luz, llénanos de bendiciones y danos tu protección, para poder gozar siempre de tu paz. Yo quiero que digas tu nombre completo. Pido tu auxilio y socorro, cúbreme con tus brazos altísimos y poderosos, purifica mi mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu, y no permitas que nada perjudicial penetre en mí. Señor, a ti clamo, creo en ti, en tu poder y en tu gloria, creo en tu palabra, que es la única que puede alumbrarme, y pido perdón por todos mis pecados y faltas. Y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, te ruego, seas, sea yo bendecido en este momento, protegido, disipa las tormentas y la lástima, aleja de mi vida las sombras tenebrosas, sálvame de todo aquel que venga contra mí, y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan. Gracias. Oración para pedir la armadura espiritual. Padre celestial, yo ahora por la fe, pido la protección de tu armadura, para que pueda permanecer firme contra Satanás, y todas sus huestes, en el nombre del Señor Jesús las venzo. Me ciño el cinturón de tu verdad, contra la mentira y los errores del enemigo astuto. Tomo la justicia como coraza, para proteger mi corazón de toda maldad, y asegurar mi victoria. Me pongo el calzado del celo, por propagar ante todos el evangelio de la paz y tus milagros, y dejo la seguridad y las comodidades del mundo, para anunciar la palabra de Dios. Y por encima de todo, tomo el escudo de la fe, para atajar las flechas incendiarias del demonio, y cerrar el camino a las dudas y la falta de fe. Me pongo el yelmo de la salvación, para proteger mi mente contra toda depresión, desesperanza y muerte. Tomo la palabra de Dios, como espada del Espíritu, para cortar toda esclavitud y vencer a Satanás. Me he visto con esta armadura viviendo y orando en el Espíritu, sin desanimarme nunca. E intercedo a favor de todos mis hermanos. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está. Se recomienda orar un Padre nuestro, una Ave María y un Gloria, y rezar esta oración durante tres días seguidos. Chalón, soy el Padre Camilo. Dios te bendice grandemente y suscríbete a este mi canal, el canal de la fe, de la sanación, de la liberación, de los exorcismos, de los milagros, de la abundancia, donde todo es posible si crees. Y dale compartir a esta oración para que la envíes a tus conocidos, porque hace mucho bien a las almas. Dios te bendice.